El operativo Harley 1 realizado en la calzada Roosevelt, zona 11, tuvo como objetivo identificar y verificar la solvencia de personas, armas y motocicletas, dejando hasta el medio día de lunes, tres personas capturadas, 300 sanciones impuestas y 14 motos consignadas. Desde tempranas horas de la mañana, la Policía Nacional Civil, usando dispositivos MI3, realizó una amplia avanzada que permitió la captura de tres personas que contaban con orden de aprehensión. Con la finalidad de brindar seguridad a todos los guatemaltecos que circulan hacia diferentes puntos, hacia el trabajo o la escuela, ha implementado puestos de control para efectuar registro a motoristas que circulan por las arterias principales con la finalidad de minimizar hechos en contra de la vida y el patrimonio. También tenemos dentro de las capacidades de la policía un toldo donde se están emitiendo solvencias a conductores y a motoristas, también tenemos un toldo donde se están realizando expertajes móviles para establecer la legalidad de las motocicletas. Al término del mediodía, la PNC reportó 2.000 motoristas registrados, 14 motos consignadas, 13 solvencias emitidas, 3 personas capturadas y 40 expertajes realizados, los que permitieron identificar nueve motos con alteraciones en las placas o chasis. Uno de los fines de este operativo es también neutralizar a los grupos de criminales que se transportan a bordo de motocicletas, motocicarios, motoladrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!